La oración La oración La necesidad y la alegría de orar Los cristianos La iglesia ha recibido la misión De orar Y los cristianos hemos recibido La misión de orar Por todos Por toda la gente que sufre Por todos los enfermos Todos los pobres Orar es una misión que recibimos los cristianos Pero Hace unos años vino aquí Un hinduista Un sacerdote hindú Vio la iglesia esta Muy bien, lo alabó mucho Muy bien, está muy bien Pero al final preguntó Oiga, y aquí los cristianos ¿Cuándo rezan? Caramba, caramba que preguntita Y es verdad, ¿cuándo rezan? Porque ellos rezan mucho, nosotros rezamos poco Pero vamos a hablar un poco De la oración Porque Jesucristo Oraba mucho Jesucristo Trabajaba mucho Y oraba mucho Nosotros Tenemos mucho trabajo Como tenemos mucho trabajo No tenemos tiempo para rezar Y Jesucristo Como tenía mucho trabajo Buscaba tiempo para rezar Esa es la diferencia Nosotros Muy ocupados Y por eso no trabajamos No oramos Jesucristo estaba muy ocupado Y por eso Necesitaba Orar Y le alegraba El orar Porque Jesucristo rezaba No por un deber Sino por Una necesidad Y una alegría Que es lo que debiéramos pedir nosotros Sentir Necesidad Y alegría De orar Muy bien Pero que es orar Que es la oración Nos decía el catecismo de pequeños Orar es levantar el corazón a Dios Y pedirle mercedes Pedirle mercedes Pedirle mercedes Benz Pedirle la gracia Esa es Bueno O sea es Profundir Acercarse a Dios Y pedirle cosas Esa es la oración Sentir La comunicación con Dios Es la oración Sentir Que estás Abrazado Por el calor De Dios Sentirte cerca de Dios Sentirte querido de Dios Y pedirle cosas Y pedirle cosas Decirle muchas gracias Y por favor En japonés decimos Arigato Yoroshiku Muchas gracias Y por favor Por favor Esa es la oración Gracias Y por favor Y por favor